A todos nos gusta tener una casa decorada con luces en las ocasiones especiales. Pero tendrías que colgar todas estas bombillas, subirte a la escalera, hacer agujeros en la pared... Y cuando por fin lo tienes todo preparado, muchas de las bombillas no funcionan. Guardarlas resulta incómodo. Todo esto ya no es necesario porque ahora tienes Starlight Festive Light. El fabuloso sistema de luces LED que ambientará tu casa con una explosión de luz y color sin ningún esfuerzo. Crea increíbles juegos de luces e imágenes en movimiento tanto fuera de tu casa como en el interior de tu hogar en un momento. Starlight Festive Light dispone de varias lentes intercambiables con distintas temáticas. Colocarlas es muy fácil. Después solo tendrás que fijar, apuntar y entender. Al instante imágenes de color iluminarán y ambientarán tu casa. Además dispones de una opción para dejar las imágenes fijas. Solo tienes que presionar de nuevo el botón y Starlight Festive Light pasará de modo rotación a modo estático. Convierte un trabajo de horas en un trabajo de unos pocos segundos. El secreto de Starlight Festive Light está en su tecnología LED. Un potente haz de luz incide sobre una lente y se refracta formando imágenes de color sobre cualquier superficie. Olvídate de las regletas llenas de enchufes para todas las bombillas. Con Starlight Festive Light conseguirás el mismo efecto con un solo dispositivo. Combina las luces tradicionales con las luces LED de Starlight Festive Light para crear efectos aún más espectaculares. Disfrútalo en cualquier ocasión. Es ideal para celebrar cumpleaños en familia, fiestas navideñas, para decorar tu casa o para una cena romántica en el porche. Y a los más pequeños les encantará. Y si presionas de nuevo el botón Starlight Festive Light pasará a modo estático. Olvídate de luces complicadas de montar. En tan solo un momento con Starlight Festive Light podrás disfrutar de una iluminación mucho mejor. Además Starlight Festive Light es resistente a la lluvia. Starlight Festive Light incluye el adaptador de corriente, el soporte de exterior y las dos lentes. Navidad y feliz cumpleaños. Ambienta tu casa como nunca. Además puedes disponer de tres lentes más para crear ambiente de verano, ambiente de invierno o romántico. Y para mayor comodidad consigue también el soporte trípode para interior. No esperes más, consigue ya tu Starlight Festive Light.